¿Qué tal mi gente? Bueno, Ingrid Seward, una de las personas que también podríamos llamar muy cercana a la Casa Real, experta, otra peña fiel, pero en el Reino Unido parece ser que sabe los motivos por los cuales no habría dejado Katie Middleton que sus hijos la visitasen en el hospital. Como sabéis, al final han estado haciendo videollamadas y no entendemos por qué yo creo que lo mejor es estar allí media horita con tu madre en la visita, sobre todo en los últimos días, que ya está mejor, ya no te da el impacto de verla en la cama, en las sábanas blancas, la típica cama de hospital. En fin, vamos a ver exactamente cuál ha sido el motivo, eso sí, no sin antes recordaros que os invito a que os suscribáis al canal, muchísimas gracias al apoyo que estáis brindando con las suscripciones y la campanita también importante para que os lleguen los avisos tanto de los videos como de los directos que hacemos casi a diario. Bueno, según lectura, el motivo por el que Katie Middleton no ha dejado que sus hijos la vean en el hospital, Katie Middleton ha estado ingresada tras ser intervenida quirúrgicamente en The London Clinic como ya hemos contado en días anteriores, todavía estamos expectantes a saber qué ha sucedido realmente en ese tiempo porque se está hablando de un coma inducido que nos dejó perplejos cuando hacía el 10 o 11 días que se había operado y en el día 13 de repente sale por la puerta de atrás con el alta médica, nos quedamos todos un poco como, bueno, que es verdad y que es mentira, ¿no? Bueno, donde sus hijos nos fueron a visitarla, la London Clinic, te contamos el por qué. Bueno, pues vamos a saber. Esta foto es de la segunda residencia en la que están, que tiene mucha naturaleza, mucho campo y tal, lo estuvimos comentando en días anteriores. Bueno, hace unos días, el pasado lunes 29 de enero, que la Casa Real Británica se levantaba con la mejor de las noticias, que Katie Middleton ya estaba en casa dos semanas después de su preocupante intervención abdominal. La princesa de Gales recibió el alta para continuar con su recuperación desde casa, donde el príncipe Guillermo y sus hijos podrán ayudarla dándole los mismos que se merece. Bueno, pero es algo que hubiera estado bonito hacerlo también en el hospital, o sea, una visita por lo menos del mayor, ¿no? Quizás, vamos, yo si hubiera sido mayor le digo, papá, me lleva sí o sí, ¿no? En fin. De hecho, no solo ha estado 15 días en el hospital, sino que es improbable que retome sus compromisos institucionales hasta Semana Santa, es decir, hasta finales de marzo. Un problema de salud ha impactado también en otros miembros de la familia, porque además de la visita del futuro rey a su mujer, Guillermo ha estado llevando a sus hijos al colegio todos los días. ¿Por qué los pequeños no han visitado a su madre mientras estaba ingresada? Bueno, no creo que ella quisiera darle más importancia de lo que era. Ellos ahora la verán en casa y ayudarán y cuidarán a su manera. Ha dicho la biógrafa real Ingrid Seward en People, ¿vale? Esta sería la espectáculo de la que estoy hablando, que quizás ella no querría darle demasiada importancia. Yo creo sinceramente que cobra fuerza el hecho de la salud mental y de que tenía que estar abstraída de todo, de todo. Incluso me creo que no haya habido ni siquiera videollamada, es decir, abstraída de todo. Por eso solamente la visito una vez, al principio, el príncipe Guillermo, porque seguramente cuando es tema de salud mental tienes que estar recuperándote encasulada y tienes unos tratamientos y tienes unos trabajos mentales que hacer y no puedes estar pendiente del teléfono, si no, no desconectas. Y yo sigo pensando que van poco por ahí los tiros también, aparte de que no dudo que se le haya operado del abdomen, ¿no? Por supuesto. Eso sí, parece que Kate no ocultó a sus hijos que estaban en el hospital porque estuvo conectada con ellos a través de FaceTime, algo que ella y Guillermo suelen hacer regularmente cuando están lejos de los niños durante sus giras reales. Pero no solo eso, la experta en la Casa Real Británica ha contado que durante los ingresos de este tipo pasa algo muy parecido a España, que no está permitido la entrada de los más pequeños en ciertas zonas de los centros médicos. Por lo general, a los niños no se les permite visitar The London Clinic sin el permiso de la directiva por la seguridad de los pacientes para mantener a raya las infecciones. Bueno, cosa lógica normal, ¿no? Igual que ahora mismo estamos con el tema de las mascarillas de nuevo aquí en España, ¿no? Creo que es a nivel de España. Por lo menos nosotros vamos al médico y hay que volver con mascarillas del día 10 de enero, si no recuerdo mal. Al regresar tranquilamente a Adelaida Cotech, la residencia privada de la familia cerca del castillo de Windsor, después de haber sido dado de alta del hospital el pasado lunes, la princesa Kate se reunió con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louise. Estoy segura de que está completamente agotada, pero se recuperará bien, ha comentado en el citado medio Seward sobre Middleton. Bueno, fijaros, ¿no? Además el palacio de Kensington ha comentado que la princesa está teniendo buenos progresos y ha añadido que ella y su marido están agradecidos con su equipo médico, especialmente con el dedicado personal de enfermería. Bueno, al final parece ser que hay novedades, ¿no? Se está recuperando bien, nos alegramos muchísimo. Desde la Casa Real Británica no han revelado más detalles sobre la naturaleza de la condición de la princesa Kate, pero se sabe que no está relacionada con cáncer. Esto lo tuvieron que desmentir, aparte de todo lo que se estaba rumoreando y especulando, sino porque también es un hospital muy especializado en eso, en tipos de cáncer y evidentemente, pues no se quería que se pensara que era un tema canceroso, ¿no? Bueno, mientras la princesa de Gales comienza su prolongada recuperación, no se espera que el retome su debería pública hasta al menos Semana Santa y contará con el apoyo de sus padres, Carol y Michael Middleton, su hermana Pipa y la niñera de los pequeños, María Teresa Turrión Borralo. Bueno, os digo, la operación de histerectomía, que es de lo que se está hablando, si fuese eso, que no se sabe, sería un periodo de recuperación entre 6 y 8 semanas, ¿vale? Y lo que es una operación abdominal normal al uso y demás, solamente hubiera tenido una hospitalización de 1 a 3 días, ¿vale? Entonces, por eso os digo que resultó extraño, porque, a ver, uno acude a un médico o acude a Google y te dice hospitalización de 1 a 3 días, está a 13 y de repente, después de 13, te dice que no vuelve a esta Semana Santa, pues nos cuadra con la histerectomía, ¿no? Nos cuadra con la histerectomía. Además, su círculo familiar está muy unido y preparándose para brindarle la atención y la asistencia necesaria. De hecho, Guillermo ha despejado su calendario para estar al lado de su mujer y apoyarla como se merece durante este tiempo. Según el citado medio de otra fuente cercana, la pareja explica que el heredero al trono es todo un padrazo porque cuida a sus hijos como cualquier otro progenitor y no deja las tareas a terceros. No tiene mucho personal privado y, como resultado, él es muy práctico, no quiere que se cometan errores con la próxima generación, quiere darles una educación adecuada y mucho amor, eso es lo más importante para él. Bueno, así fueron el reencuentro de Kate Middleton con sus hijos. Fue en Adelaide a Cottage, donde la princesa pudo reencontrarse con sus hijos, George, Shardot y Luis, tras dos largas semanas separados. Aunque es cierto que la princesa y sus pequeños se habrían visto en videollamadas, según informan medios británicos, este habría sido la primera vez que los niños habrían podido estar personalmente con su madre, un momento que se produjo en el más absoluto secreto y sin que ninguna cámara que pudiera captarlo. Seguro que fue muy emotivo y hubo un gran abrazo familiar, una prueba más del gran hermetismo que envuelve la situación mediadística de la futura reina y de cómo toda la familia real ha cerrado filas alrededor de Kate, totalmente. Han cerrado filas en torno a Kate Middleton, pero no solo ellos, sino la prensa. La prensa me ha sorprendido para bien porque normalmente cuando alguien pide privacidad, bueno, la prensa amarillista se dedica a lo que se dedica y es muy difícil decirle, oye, tenéis aquí un caramelo goloso para ganar dinero, pero no lo podéis usar, ¿no? Es complicado, ¿eh? Pero bueno, así han sido respetuosos, la verdad que hay que reconocerlo. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por las suscripciones. Un saludo. Gracias por ver el video.